Más y más aún Quiero alabarte Y bendecirte Más y más aún Y bendecirte Más y más aún Hacer tu voluntad Tu gracia conocer Y bendecirte Querida familia, muy buenas tardes Me alegra mucho estar con ustedes en esta Eucaristía Alabando, bendiciendo al Señor por el cumpleaños Número 90 de Gustavo Montoya Qué alegría Gustavo estar contigo celebrando estos 90 años de vida Me uno a tu familia, tus hijos, nietos, bisnietos Quienes han querido darte este bello regalo de cumpleaños Que tú sientas hoy en la Eucaristía todo el amor de Dios que se derrama sobre ti Me alegra mucho realmente poder entregarle al Señor tu vida Orar por ti también y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en estos 90 años de existencia Así que Gustavo te invito a que disfrutes con todo el corazón esta Eucaristía Que puedas realmente sentarte a la mesa con Jesús Que puedas realmente vivir su amor y su compañía Iniciamos entonces con esa intención Más las intenciones que todos ustedes tienen ahí en lo profundo de su corazón En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios del amor y de la paz Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración yo quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero Gustavo, de manera especial hoy Para que tú acojas, recibas y vivas Esa misericordia de Dios que se derrama sobre ti Han sido 90 años de vida caminando Y hoy es una bella oportunidad para que sientas que Dios todo lo perdona Porque te ama profundamente Siéntete amado, perdonado por Dios siempre Él nunca juzga, nunca señala Porque solamente es misericordia Acoge esa misericordia y ese perdón de Dios en tu vida Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura de este día. Lectura del libro de Jeremías. Así me dijo el Señor, vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no toque el agua. Me compré el cinturón, según me lo mandó el Señor, y me lo ceñí. Me volvió a hablar el Señor, toma el cinturón que has comprado y llevas ceñido, levántate y ve al río Éufrates y escóndelo allí entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Pasados muchos días, me dijo el Señor, levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui al Éufrates, cabé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor. Así dice el Señor, de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento, pero no me escucharon. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos respondiendo Despreciaste a la roca que te engendró Despreciaste a la roca que te engendró Despreciaste a la roca que te engendró Y olvidaste al Dios que te dio a luz Lo vio el Señor e irritado, rechazó a sus hijos e hijas Despreciaste a la roca que te engendró Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban Porque son una generación depravada, unos hijos desleales Despreciaste a la roca que te engendró Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio Me han irritado con ídolos vacíos Pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio Los irritaré con una nación fatua Despreciaste a la roca que te engendró Aleluya El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad Nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza Que uno siembra en su huerta Aunque es la más pequeña de las semillas Cuando crece, es más alta que las hortalizas Se hace un arbusto más alto que las hortalizas Y vienen los pájaros a anidar en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de los cielos se parece a la levadura Una mujer la amasa con tres medidas de harina Y basta para que todo fermente Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas Quiero estar contigo celebrando esta Eucaristía Y junto a ti, tu familia, tus hijos, nietos, bisnietos Que como les decía al inicio han querido darte este bello regalo de la Eucaristía Celebrar 90 años es una gran hazaña Y realmente admiro que estés hoy compartiendo con nosotros esta Eucaristía Y me alegra mucho poderla celebrar Porque la Eucaristía, Gustavo, es una acción de gracias Es una comida, esto es una mesa Que nosotros llamamos el altar Es una mesa, una comida La que todos nos sentamos alrededor Y el que nos invita es Jesús Y tiene como primera intención dar gracias Es un banquete de amor Es un banquete de acción de gracias Gracias porque en tu caso 90 años de existencia Porque en tus 90 años Has vivido de tal forma que tu vida ha dado muchos frutos Podemos hablar de los frutos Como tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Frutos en el amor Frutos dentro de lo que has hecho De lo que has dado, de lo que has entregado Y eso es para darle gracias a Dios Hoy nos unimos junto a ti Para darle gracias a Dios Por los frutos que tú has dado A lo largo de estos 90 años de vida Yo te invito hoy de manera especial A que tú mires hacia atrás Mires tu existencia, tu camino Y digas Señor realmente Primero me has acompañado siempre Porque es que Dios en todo momento nos acompaña Y segundo, que lindo realmente Cuando uno mira atrás Y ve todo lo que ha hecho Ve tantas personas Que ha conocido, que se ha encontrado Con ellas y que realmente uno De una forma pequeña o grande Ha podido influir en sus vidas Por eso que lindo Gustavo Que hoy le des gracias a Dios por eso Por todo lo que has caminado Y por cada fruto que has dado A lo largo de tu existencia Que le des gracias Al mirar a tu alrededor Por todo lo que tienes Tener estos hijos, tener nietos, bisnietos Es una gran bendición mi hermano Y es un gran regalo de la vida Así que te invito A que le des gracias a Dios por eso Te invito a que hagas mucho énfasis en eso En la gratitud Porque es que cuando yo agradezco Soy más feliz Porque siempre pongo la mirada En lo que tengo Y no en lo que me falta Así que Gustavo Dale gracias a Dios siempre Por lo que tienes Y les invito a todos ustedes Familiares y amigos A que siempre tengamos Una actitud agradecida Por todo lo que somos Tenemos, hacemos Todo lo que Dios Nos permite vivir a diario Recuerda La gratitud Da alegría Gozo y paz al corazón Porque siempre me ayuda A poner la mirada En lo que tengo Valoro lo que tengo Y no en lo que me falta Por eso Me siento feliz y dichoso Así que la primera invitación Es demos gracias a Dios Por tu vida Gustavo 90 años Y por todo lo que ha sido tu vida Y los frutos que ha dado Tu familia Y tus seres queridos Y la segunda invitación El Evangelio nos habla hoy Del reino de los cielos En parábolas Y que nos dice Que el reino de los cielos Es como una semilla De mostaza Pequeñita Que se siembra Pero cuando crece Es un gran árbol Que da muchos frutos Y que incluso Las aves del cielo Pueden venir A anidarse en ella Que es el reino De los cielos Es el mismo Jesús Y que es Jesús El amor Entonces cuando Dios Nos invita Y nos habla Al corazón Y nos invita A vivir desde Él Es una invitación A vivir en el amor Y miren El amor La vida Se compone De pequeñas cosas Pequeñas cosas Que echas con amor Se convierten En grandes cosas La invitación Gustavo Para ti Y para todos Es que sigamos viviendo En el amor Vivamos de esos Pequeños detalles Que se terminan convirtiendo En grandes detalles Un te quiero Un te amo Un te extraño Un lo hiciste bien Un ánimo que puedes Todo eso Pequeños actos de amor Se convierten En grandes obras Cuantas personas Cambiaron su vida Con un abrazo Cuantas personas Se descargaron De una mucha carga Que tenían Cuando los escucharon Pequeñas cositas Que terminan siendo Muy grandes Entonces yo los invito A todos ustedes De manera especial A ti Gustavo Que siempre vivas En el amor Esas pequeñas cosas Un gracias por cuidarme Gracias por acompañarme Gracias por amarme Que esas pequeñas cosas Llenan el corazón Y se convierten En grandes obras Así que los invito A todos ustedes Queridos amigos Y a ti Gustavo A que siempre vivamos En el amor Y que nuestra vida Deje huella En muchos corazones Para que muchas personas Puedan encontrar luz En sus vidas Y descansar A través de nuestras palabras Obras Y testimonio Amén Con este deseo Entonces los invito A que continuemos Nuestra Eucaristía Presentando el pan Y el vino Y junto a ellos Entregándole al Señor Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Una sonrisa Por ejemplo Una sonrisa Le cambia a uno El día Totalmente Sonriamos De eso se trata La vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Dios Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Apiádate Señor De tu hijo Gustavo Montoya Por quien te ofrecemos Este sacrificio De alabanza Para que por estos Santos misterios Obtenga la gracia De tu celestial bendición Y llegue a la gloria De la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Démosle gracias A Dios Por tantas bendiciones Que derrama A diario Sobre nosotros Por la familia Los amigos Gustavo Por tus 90 años Un momento de silencio Démosle gracias A Dios Por sus bendiciones Por todo eso En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre misericordioso Y Dios fiel Porque nos diste Como Señor Y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró Misericordioso Para con los pequeños Y los pobres Para con los enfermos Y los pecadores Y se hizo cercano A los oprimidos Y afligidos Él anunció al mundo Con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas De todos tus hijos Por eso con los ángeles Y todos los santos Te alabamos Te bendecimos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y te dio gracias Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En esta tarde Te alabamos Y te bendecimos Por la vida De Gustavo Montoya Hoy En sus 90 años De vida Te damos gracias Señor Por su testimonio Por su camino recorrido Por lo que has hecho En él Te pedimos Que lo bendigas Que lo acompañes Que sigas fortaleciéndolo Cada día de su vida Que sigas siendo feliz Rodeado De todo el amor De su familia De sus hijos Nietos Mis nietos Te lo entregamos Señor Para que lo guardes De todo mal y peligro Te entrego también A toda su familia Para que tú les ayudes A vivir en el amor Desde esas pequeñas Cosas cotidianas Que puedan transformar Su vida cada día Desde el abrazo Desde el te quiero Desde la escucha Desde la compañía Desde el apoyo La solidaridad Que esas pequeñas cosas Que puedan vivir Como familia Los mantenga unidos Y los ayude A permanecer Siempre Fortalecidos En el amor Bendícelos Acompáñalos Llénalos de ti Gustavo Familia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que Él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en el amor Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todos los Obispos Presbíteros Diáconos Laicos Y todo el pueblo Redimido por Ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspíranos las palabras Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que ha reunido En tu presencia Hoy de manera especial De Gustavo Montoya En su cumpleaños Y de todos sus seres queridos Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo Tú conociste Admítelos a contemplar La luz de Tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con los apóstoles Y los mártires Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo En tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor De la tristeza La angustia Las divisiones El desamor Y concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Nos invito Familia Que experimenten El amor Y la paz de Dios En sus corazones Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Dios que quita Que quita el pecado Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gustavo recibe este regalo Que te da Dios Hoy El amor Derramado sobre ti El amor también Encarnado en tus seres Queridos y familiares Que te rodean Y descubre Cada día Las bendiciones Que Dios derrama En tu vida Mi corazón Confiado está Porque yo te conozco Y en medio De la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta Ver en medio De la niebla Tu gracia es suficiente En mí Si el mundo Tiembla Cada día Despierto Y tu misericordia Que está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Oremos Al recibir estos misterios divinos Te rogamos Señor Que concedas a tu hijo Gustavo Montoya A quien amamos El perdón de los pecados Tus consuelos en la vida Y tu guía constante Para que unánime En tu servicio Puedas llegar En un mismo gozo A tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Gustavo Mi hermano Me uno a la alegría De tu familia Tus hijos Nietos Para decirte hoy Para decirte hoy Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Gustavo Cumpleaños Feliz Que los cumplas Feliz Que los vuelva Cumplir Que los sigas Cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Muchas bendiciones Que disfrutes mucho Este cumpleaños Y que experimentes Todo el amor De tu familia De tus seres queridos Te encomendamos también Al amor Cuidado Amparo Y protección De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amo El Señor está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir En el amor Podemos continuar en paz Una feliz tarde para todos Feliz semana Dios los bendiga